Amanecí otra vez entre tus brazos Y desperté llorando de alegría Me cobijé la cara con tus manos Para seguirte amando Todavía te despertaste tú Casi dormida Y me quería decir no sé qué cosa Pero callé tu boca con mis besos Y así pasaron muchas, muchas horas Mmmmm Música 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 Música